así es pinpocho se encuentra acá nuevamente con un vídeo muchas gracias a todas las personas que siempre han sido fieles al canal Nelson Quino verdad y estoy pensando cambiar de nombre y esperemos en dios en este mes pues llegar a mínimo a unos 48 mil suscriptores porque solo normalmente gracias a dios pues mi canal pues ha producido 10 mil suscriptores a cada mes este mes pues el de mes de mayo pues no no está siendo tan productivo pero siempre he dicho que hay días que se come carne y hay días que se come frijoles las vistas pues han bajado pero eso pues no no me baja mi autoestima yo lo tomo como una oportunidad y de buscar nuevas estrategias para que el canal siga creciendo si a ustedes se les da oportunidad de compartir mis vídeos pues qué buena onda muchas gracias por el apoyo y nosotros vamos a seguir trabajando de la mano de ustedes también verdad ya ahorita pues acá está mi número de teléfono en la descripción del del vídeo y también están los comentarios si ustedes saben de alguna persona quienes puedan ser ayudados pues buena onda verdad específicamente pues en estas áreas de quiche también tenemos pensado ir a huevotenango y en el área coban por ahí estaremos trabajando pero sólo es una intro si saben ya estamos tomando nuevos casos porque ya estamos finalizando con todas las personas ya vamos a entrarle con todo ahorita entonces vamos y también se trajeron esto es para los niños estos son juguetes para los aquechal verdad ustedes a las golosinas vienen golosinas de a 50 leyes y de a quetzal vamos a ver ahorita quien quien quiere esto va a una fila aquí detrás de mí una fila se te montonaron los niños mira entonces si lo voy a comprar a quetzal a 50 leyes 5 leyes a quetzal es que allá a quetzal vale allá a quetzal vale acá medio aquí es 50 leyes 50 leyes 5 aquí está de 5 para los niños tengan ¿cómo se dice? gracias matiós ajá ¿cómo se dice? matiós ¿cómo se dice? gracias ahí está ¿cómo se dice? matiós matiós la nena también denme otro 5 ¿cómo se dice? 5 ¿sí? bueno mira a ver aquí al suave ya hizo 10 que tales suave aparecieron más ¿cómo se dice? no puede hablar todavía aquí están las paletas miren ve aquí están las paletitas ve ahí está ahí está ahí está gracias gracias ahí está falta falta uno usted no da cabalos paleta hombre ¿se quiere uno doña Vili? su primer venta eso tienen que hacer miren ve yo sé que el negocio es de ustedes pero no confundan los gastos de acá del negocio con los gastos familiares suyos no quiere decir porque a ustedes se les antoja tomarse por ejemplo un un sugeitore o ¿cómo se llama? o comer muchas galletas todos los días ustedes tienen que tener un control de eso también lo que ha funcionado si ustedes quieren cómprenlo ustedes es mi consejo dinero tiene que salir de uno ajá de uno ajá ustedes de la ganancia hay que apretar el estómago sí mmm esto lo podemos colocar aquí sí ajá solo echalo uno así ¿ves? sí sí solo el chorro sí 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 veamos aquí a Pimpocho sigue luchando está poniendo las pelotas ahí pero no puede ¿ahí sí verá Pimpo? claro ya se logró poner esto y ahorita vamos a colocar esto para la publicidad de una vez hola ajá ajá qué bueno ahí está bueno funciona ahí que ahí está vená como ella trajo botellas de agua ajá ahí está ahí está ajá vamos a lavar ropa tenemos por acá doña Vilma verdad que está acomodando sus cosas eso es pavo ¿verdad? ajá sí para lavar ropa para lavar ropa ajá para lavar oh ya 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 estoy arreglando para estoy arreglando para que se venda sí ¿verdad? colocando sí se mira bonito para vender ah sí por acá lo está acomodando vean mami amigos en una cama ¿verdad? ajá o no cuentan con mesa ustedes entonces no tenemos mesa entonces para empezar hicimos la cama sí pues para empezar ya más para adelante si se logra vender primeramente Dios pues ya podemos comprar una mesita ah sí con las ganancias con las ganancias sí 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 primeramente Dios va a funcionar para esto poco a poco bien primeramente Dios va a funcionar sí ¿estás contenta usted? estoy contenta sí sí querida más tarde león lees a su esposo jajaja sí 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 más tarde león lees a su esposo un poco de pena pero dice sí jajaja mamá mamá ok veamos por acá sigue el esposo acomodando lo que son las golosinas acá acomodaron todo toda la golosina estas son ranchitas ranchitas palitos centavitos tortrix pelotitos y tortrix también doblecitos tienen también chicharrones estos ven y tortrix y chovic y kesitrix van por ahí ¿verdad? y por acá tienen varias cosas todavía que le faltan que empacarlo y acomodarlo bien donde ponerlo ¿verdad? en su lugar si ven por acá la niña también y doña Vilma sigue acomodando sus cosas ¿verdad? ¿cuántas cosas trajeron? trajeron bastante ¿verdad? si casi que se traen todo lo que hay allá si pero vea que primeramente Dios pues la tienda va a salir adelante va a salir adelante lo que hizo yo nunca me imaginaba eso ¿verdad? y así te oliendo lo hacía tocando los pedazones porque mire yo no puedo pagar lo que lo que todo lo que ustedes han dado y que han han ayudado pues si más a ustedes y también un muchacho que nos está apoyando que nos está ayudando el canguro creo que canguro creo que entonces agradezco bastante a él si mire yo de primera que yo no podía hacer nada de primera que yo lo que ganaba eso es lo que estoy comiendo mira ahorita ahí está gracias a Dios este que tiene recita voy a vender me siento feliz ahorita depende de usted le echa gana verdad me siento feliz si la verdad que si ve ahora si me siento feliz si verdad feliz de la vida que más puede pedir de la vida usted tiene su tienda y su esposo y su familia con vida verdad si me siento feliz vean como tienen acá amigos todo acomodado ajá y ahí está sigue el pinpocho trabajando y sigue todo aquí doña bilba todavía acomodan sus cosas así solo cuando venga pide solo ojalá lo cual quiere verdad si si muy bien entonces vamos a ver acá veanlo ahí los está acomodando bien ordenados también tienen galletas y pañales ya tienen variedad de cosas bastante verdad vean como luce la tiendita por acá veanlo hemos finalizado en esta parte muchachos acá cargo un rótulo tal vez esto se hubiera visto mucho mejor pintada pero por temas de presupuesto pues no no podemos hacer mucho vamos a ponerle el nombre acá como tienda la bendición ellos así lo decidieron igual la bendición tienda la bendición también solo que esta vez tiene una cartulina pero ellos dicen que ahí tienen material un contact para ponerle arriba en caso de que llueva pues no se va no se va a mojar vamos a poner esto aquí ahí está así sería la tienda muchachos si así así se vería si te vas más para allá chamoy humildemente pero felices y yo sé que a través de esto pues muchas personas se van a alimentar por acá y esperemos ellos que tengan una buena administración humildemente humildemente está bien bonito mucho así es como se ve la tienda en su interior acá está doña Vilma y como lo mostró chamoy y nuevamente acá están los demás productos hay galletas hay pañales desechables para los niños hay acá ingredientes para comidas golosinas que hay una gran varía de golosinas verdad entonces acá está el señor vendiendo y acá está chamoy vendiendo también ya viéndolo bien mucha que bastante se compró en caja no se miraba pero miren cómo se mira desde este punto hay de todo tipo productos acá hay bebidas energéticas también hay aceite hay huevo arroz acá hay bolsas de refrescos acá como por el clima es muy frío entonces la gente los pide así también hay jugos también acá hay fósforos hay papel higiénico hay sopas hay dulces para los niños fau jabón y todo sal hay allá hay café hay pastas arroz chicles gelatina de todo hay verdad está muy contento usted contento con todo lo que está haciendo feliz primero dios esta empieza así primero dios tiene que ser una tienda más grande todavía ya están preparados para vender bueno ahorita le vamos a poner la prueba si están preparados ustedes están preparados para vender bueno pues yo aquí a Agustín yo no lo conozco a usted no lo conozco ahorita voy a ser cliente vamos a ver qué tan preparados están ya para vender bueno a ustedes no me conocen yo soy alguien que un vecino nada más un desconocido vecino bueno ahorita vamos a hacer la prueba mucha fíjese que tengo ganas de comerme algo y no no sé qué hay una tienda vamos a comprar a ver qué tal qué venden por acá no solo que aquí en este lugar no hay ninguna tienda no queda otra opción que venir a comprar acá tienda la bendición buenas estoy cansado cómo le va señor bien todo bien todo bien fíjese que ando buscando una migalleta ando buscando una galleta de esas saladas pero no tan saladas ajá son de unos que valen 50 len no sé si aquí valen unas chiquititas no sé si venden aquí solo vendemos club extra y lo que son galletas colar coctel y galletas margarita deme una galleta margarita ajá ajá está bueno no sé no no hay bebidas todavía bien solo hay rato y agua pura agua pura ajá deme una mi botella de agua pura que tengo que mire que ya me ha corrido un chucho una galleta margarita si una galleta margarita me corrió un chucho ajá está la galleta margarita está bien está muy buena la voz ah por lo que no le dije que yo quería fiao no sé si ustedes me dan fiao aquí no no damos fiao como el negocio pues lo que se necesita invertir entonces aquí cada semana se compran las cosas hay personas que a veces ya no paga pero yo si pago de veras yo pago yo ya vivo en la esquina de abajo de un palo vivo yo si hombre es que no tengo trabajo todavía usted pues mire ya lo estapé me lo han fiado o no me lo han fiado yo vengo a pagar dentro de 8 mejor ya no quiero galletas solo quiero el agua pura ya no quiero galletas cuanto leo aquí con el agua mejor si quiero la galleta o será que ya no lo quiero la galleta es que usted no tiene de la otra galleta hombre solo de esas galletas hay galletas que va en la galleta esta margarita que sal hay el agua dos los que sale y no me han fiado ah bien hombre aquí no voy a pagar tenga pues fueron los primeros clientes de este negocio y miren ve que venís a comprar ni dos platos para mi primo ajá ah para tu primo vas a venir a comprar aquí seguido no sé porque yo vivo retirado yo vengo a la escuela ajá y me da dos 12 por esto miren vean lo que les decía entonces como se trajo un montón de golosinas por acá ajá y aquí créanme que aquí van a arrasar con toda esta familia para cortar o sería más rápido la tijera tiene que bueno así está la cosa ¿cuánto? 3.50 3.50 2.50 3.50 2.50 vos se los vas a invitar a quién para mis amigos ¿cómo te llamas vos? Edi Natanael Edi Natanael y aquí está el otro vas a comprar también ¿qué vas a comprar vos? yo compré esto ¿qué más van a comprar? solo eso ¿no le quieren dar un beso? aquí en el cacheto un beso de tiburón ¿qué tienen que hacer? un beso de tiburón ¿por qué no le quiere dar un beso al señor? no tengo vergüenza ¿por qué? no ¿por qué le da vergüenza besar a su esposo? no ya no lo quiere bien bien déjeme ver ¿por qué? y mire pues si no entonces ¿cómo como ustedes hicieron a la nena si no hay beso? a que no había luz aquí en la frente en la frente es beso de confianza del más al fondo del corazón un abrazo un abrazo un abrazo ay que bueno un aplauso para todos un aplauso más que quiera un beso a ver gritamos beso 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 un besito beso muy chiquito en el cachete en el cachete a ver ahhh no se limpien los pies ahora se da limpieza en el cachete es uno no se anima ok con esto si nos despedimos adiós